Será durante la primera quincena de octubre cuando comience la construcción del nuevo hospital en Nila Mujeres, donde se invertirán 20 millones de pesos, informó Demetrio Celaya Cotero, regidor de salud. El concejal manifestó que, según lo planeado por la constructora que ganó la licitación, la edificación del nuevo en los Ocomio tardará poco más de cinco meses, dependiendo de las condiciones climáticas. Agregó que el recurso pudiera ser más dependiendo de las necesidades que se quieran cubrir en el nuevo hospital, que se ubicará cerca de la hacienda Bundaca. Celaya Cotero explicó que el hospital contará con 12 camas y especialidades en quinecocentricia, cirugía general, pediatría, anestesiología y estomatología. En este punto destacó que pudieran ser más especialidades las que se faciliten dentro de ese nuevo hospital, pero todo dependerá también del apoyo que brinde el municipio, tal y como hace con el hospital integral del centro de la ciudad. Ángel Zip Aguilar, comisario general de la zona continental de Nila Mujeres, dio a conocer que hay 60 lotes que fueron invadidos cerca del poblado de Francisco May y para evitar enfrentamientos entre invasores comuneros, pidió el apoyo a las autoridades para desalojar a esas personas. A mí es preocupante, yo la verdad sí le quiero hacer un llamado a las autoridades que nos apoyen, porque estamos sufriendo una invasión en el uso común de nuestro ejido. Agregó que son 25 mil hectáreas las que tienen protegido, ya que hay sabanas y mangle, pero que en este momento les tienen invadido una parte. Como comisario ejidal, como directiva, estamos armando el expediente, integrando el expediente para interponer las demandas correspondientes. Con respecto al número de invasiones que han detectado en el ejido, Zip Aguilar comentó que han sido más de 60 lotes los que fueron tomados a la fuerza, donde los presuntos argumentan por desconocimiento que son terrenos nacionales. Luego de 12 años de haber estado en el olvido y de sufrir carencias en servicios básicos, alrededor de 10 colonias de la zona continental de Ileomujeres contarán con electricidad a mediados del próximo año, informó Jacinto Rejón Núñez, coordinador de regularización territorial. Prácticamente son de 10 a 12 colonias que reciben ese beneficio. Todas aquellas colonias que resultaron beneficiadas con el programa de regularización están contempladas para que se les introduzca a los servicios de energía eléctrica. Rejón Núñez destacó que en breve tiempo se iniciarán los trabajos para que esas colonias cuenten con ese servicio. Tengo entendido que a partir de este mes ya se traen los recursos, ya están los recursos por bajarse. El coordinador de regularización territorial de la zona continental aseguró que con este proyecto más de 2.500 personas se verán beneficiadas. En la lente Jonathan Díaz y en la información desde la mujer es Renan Moguel.